Hola amigos, miren, bueno, mi nombre es Andrés, este gallito se lo compré yo a la señorita Vanessa, muy lindo, muy lindo, como pueden ver igual es un poquito inquieto, este gallito cuando llegó era súper, súper tranquilo, súper tranquilo, cuando llegó acá ya ahora se empezó a poner un poquito más territorial, y tuve un problema ahí con mi hijo, que lo pegó unas pataditas, y se me empezó a poner eso, un poquito inquieto en eso, ahí se me pasó el otro collo con, por el tremedio, muchas personas dicen cómo no puedo colocar un poquito más mazo, lo que hago yo es esto, manosearlo, acariciarlo harto, le hago ejercicio, lo paso por acá, casi lo mismo que hacemos, o hacen mucho los galleros que, que, de pelear, o por los gallos finos, mantienen harto al gallito en, 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 en sus manos, en sus brazos, también le hago otro ejercicio, vaya, vaya para allá, y, y lo hago saltar, entonces, y que se mantenga harto en los brazos, por lo menos yo digo que, eh, no soy el dueño de la verdad, pero por lo menos me ha resultado, con los gallos de, de casa, con los gallos que se ocupan un poquito más en, en la familia, y, y lo trato de agresar harto, le hago ejercicio, le toco las patitas, acá, entonces, ya ven que el gallo, ya se empezó a, a poner un poquito más, más suelto, cuidado, cuidado, hijo, es mi ayudante, entonces, eh, y ahora se, ponen, un poquito más tranquilo ya el gallito, entonces, eso es lo que hago yo, no sé si a todos les va a ayudar, eh, esta, esta técnica, y la que ocupo yo, y eso, trato de, de moverlo, de tocarlo harto, de que sienta que uno, no le va a hacer nada al gallo, ya, como pueden ver ahí el gallito, y eso, muchachos, amigos de grupo, espero que les haya servido, ojalá que les sirva, todos los días, tomarse unos 5, a 7 minutitos, que el gallo, lo estén tocando, un saludo de acá, de la ciudad de Arica, que todos estén muy bien, y suerte en su crianza.